... Ángeles, diablos y demonios. Lo fantástico en el arte. Una serie de Heinz Dickman. Novena parte. El sueño y la realidad. El siglo XIX es una era en la que se cuestiona una vez más la verdadera esencia del hombre. Los científicos intentan llegar más allá de su origen. Los artistas, pero también los primeros psicólogos, empiezan a buscar lo inconsciente por debajo de lo consciente. Los sueños pertenecen a una de las regiones menos exploradas por las artes. Dice el pintor suizo Fusli al principio del siglo XIX. En el cambio del siglo XIX al XX, Sigmund Freud inicia la investigación de los sueños. El análisis de los sueños inconscientes debe ayudarnos a entender mejor los pensamientos y actos de nuestra existencia consciente. A decodificarnos. El psicoanálisis no siempre lo logra. Al medio silencioso del arte le es más fácil. Sobre todo cuando se trata de lo fantástico, lo saca directamente de lo inconsciente del artista y lo transmite a través de los órganos sensoriales directamente al inconsciente del observador. El siglo XIX es la época de los grandes cambios. Los tiempos de cambio son siempre también tiempos de incertidumbre. Los tiempos inciertos son tiempos fértiles para lo fantástico en las artes. En el siglo XIX, como nunca antes, las artes crean formas de expresión radicalmente nuevas. Turner encuentra nuevas formas de representar la luz y en algunos de sus cuadros eleva a la naturaleza hasta la abstracción. También para los que se presentan como los verdaderos fantasistas de nuestro siglo XX, los surrealistas, está la mesa puesta. Ensor encuentra lo esotérico, lo mórbido y lo subsensual hasta en un cuarto tapizado de cuadros. Jean Thurop, un simbolista holandés, libera el color de sus lazos con la naturaleza. Para Odilon Redoux, un simbolista francés, un cuadro es una proyección del subconsciente que puede ser oscura para el pensamiento. Pero para los sentidos tiene una fuerza emancipadora. Gustave Moreau dice Solo creo en lo que no veo. ¿Y al pinta lo que no ve? Así nacen nuevos mundos de imágenes de una gran irracionalidad. Son irracionales también los impulsos que traen un arte completamente nuevo, al que llamamos naif. Alrededor de 1890, un cartero francés llamado Fernand Cheval empieza a reunir piedras de los campos de su región de origen, la Dauphine, y a llevarlas a su pueblo, Autryd. Bajo un impulso mágico que lo obliga a construir un palacio ideal, pone piedra sobre piedra durante décadas, hasta que este fabuloso y único edificio se yergue sobre su jardín. Cheval había soñado su palacio antes de construirlo. Pero, ¿en qué lugar de su laberinto interno se habrán encontrado los planos? El palacio ideal de Cheval es la primera, y por sus dimensiones, pero también por su despliegue de fantasía, la más importante obra de un presurrealista naif. Al mismo tiempo que Cheval construye su palacio ideal, Abbé Fure abandona su parroquia en Bretaña, y se instala con cincel y martillo, en los acantilados de Rothenhof. Año con año es culpa de estos acantilados, la leyenda de una familia de ladrones del mar y las playas, que vivieron y que fueron maldecidos en el siglo XVII. Del mal que se encuentra en esta familia, Fure hace un símbolo, el viejo y conocido dragón. No muy lejos de aquí, San Miguel lo había vencido. Mientras Abbé Fure transforma su acantilado en una gran escultura fantástica, Otro bretón en París pinta su visión del paraíso nunca perdido. El aduanero pensionado Henri Rousseau. En la penumbra de los bosques de los inocentes, se esconden los animales salvajes. El descubridor alemán de Rousseau, Wilhelm Ude, lo llamó un pintor del corazón santo. Rousseau no tuvo educación como pintor. De la manera más sorprendente, admira a los pintores de salón y quiere ser uno de ellos. Bajo los criterios actuales, Rousseau es un pintor completamente moderno. Realmente pinta al sueño y no a la que sueña. En 1894 aparece su cuadro de la guerra. El salto que ahora hacemos de París a 3D es audaz pero consecuente. Claro que el temperamento y la técnica diferencian a Rousseau de Richard Müller. Claro que el contenido de sus cuadros une al sueño y a la realidad. Rousseau intuitivo, dejado a los caprichos de su subconsciente. Müller con un conocimiento profundo de la técnica del dibujo. Richard Müller, tan celebrado a fines de siglo, hoy está olvidado. A los 20 años ya era uno de los dibujantes más brillantes. A los 26 era profesor. Entre sus alumnos se cuenta a Diggs y a Gross. Nacido en 1874, Müller muere en 1954. Rousseau nos cuenta la relación entre el hombre, el animal y el demonio como un simple cuento peligroso. Müller lo muestra con la precisión de un científico. En los dos casos, los pintores presentan la lucha del hombre con las fuerzas diabólicas de la naturaleza. Müller nos muestra también a la muerte sin su uso carronería. Un estudio anatómico con objetividad fotográfica. Hace tiempo, ya que se descubrió la fotografía y muchos pintores la usan como un libro de bosquejos, Müller no hace eso. Solo su arte pictórico es de fidelidad fotográfica. Müller borra a la guerra. Rousseau deja que una quimera salte sobre los cadáveres. Con Müller, la muerte solo clava la hoz. Llega la primera guerra mundial, que con sus pasajes materiales altera la conciencia de la gente. La guerra, con su realidad, supera a todas las pesadillas que hasta ahora había traído la fantasía. Y al terminar, el mundo ya no es lo que había sido durante un par de milenios. El hombre, que paseó por la guerra como por un infierno secularizado, después se ve así. Otto Dix lo pintó. La crueldad ya no puede pintarse con fidelidad realista, porque ésta siempre muestra solo la superficie de las cosas. Dix busca la verdad más profunda con un expresionismo furioso, con la descomposición de las formas. Por todas partes, en el arte oriental, el hombre pierde su viejo rostro humano. Incluso a los que la guerra parece no haber afectado, toman apariencia de seres malditos. Estos fueron pintados por George Cross. Los monstruos medievales de Bosch y Brueghels regresan ahora tomando nuevas formas. También cambian las ciudades. Aunque la guerra no las destruyó, cuando George Cross mira por detrás de las fachadas de las casas, él ve revolución, excitación, pasión y muerte, y las pinta como una explosión. En sí, la ciudad se muestra como siempre. Por ejemplo, cuando la filmen. Claro que más viva que antes, con más tránsito, más mundana, pero su rostro es el que ya conocíamos. Cuando la noche llega a la ciudad, la gente se irá a divertir o a dormir, y soñará como siempre lo ha hecho. Pero entonces nos encontramos en una pesadilla de Max Beckman, y nos acoge el desagrado por este infierno, al que Beckman llama el infierno de las aves. Todo lo que antes se dijo en imágenes sobre la noche, sobre la pesadilla y sobre la gran ciudad, se vuelve un idilio en comparación con este cuadro. La ciudad de Max Beckman La extrañeza, la angustia, el terror original que Beckman apelmaza en un sinfín de figuras metidas en un pequeño espacio, la sentimos también en los cuadros de Giorgio de Quiricos, pero en una forma completamente distinta. En un mundo del vacío total y del silencio. De Quiricos dijo una vez, es la belleza silenciosa y sin sentido de la materia lo que me parece metafísico. Y asimismo me parecen metafísicas las cosas que, gracias a la claridad del color y la exactitud de su masa, son los contrarios de todo lo borroso. De Quiricos muestra al ser humano totalmente deshumanizado, un muñeco. Pinta a la nada y la pone como la más dura pesadilla sobre el alma. Al respecto, De Quiricos dice, los filósofos y los poetas modernos liberaron al arte. Lo primero que nos enseñaron fue el significado del sinsentido de la vida y cómo este sinsentido puede transformarse en arte. Un día, De Quiricos abandona sus sueños de la materia y voltea hacia el origen de la belleza. A los hombres de la antigüedad que, naturalmente, ya no son lo mismo que fueron alguna vez. El hermano de De Quiricos es Alberto Sabinio. También él, un fantasista. Pero, caso extraño, un fantasista con ironía. Nunca antes en la historia del arte occidental, la fantasía había estado tan libre de cadenas. Nunca había calado la fantasía tan descaradamente su camino hacia el exterior. Nunca el artista, hecho a la búsqueda, había incursionado en mundos interiores tan sorprendentes y nuevos como en el siglo XX. Nunca habían sido los estilos de pintar así, de subjetivos. El pintor en el que se manifiesta la voluntad de la subjetividad con la mayor fuerza es Salvador Dalí. Él pinta sus cuadros con una fría elegancia y con un virtuosismo que cambia soberanamente todos los estilos del pasado. Los surrealistas, según la teoría más estricta, son los pintores de una superrealidad que vivieron alguna vez en sus sueños. Y una vez más, en lo que llaman un automatismo psíquico. Un automatismo psíquico quiere decir dejar fluir los pensamientos automáticamente sin que éstos sean controlados de modo alguno por la razón. Sobre cada cuadro de Dalí se encuentra una nueva irrealidad, una mórbida ilusión en la que las cosas brinden todos sus comportamientos conocidos, cobran una vida propia completamente enajenante. En las obras de arte de los surrealistas se expresa con la mayor claridad el desconcierto que es una característica de nuestro siglo. Nada es ya como creímos haberlo conocido. Nada es ya como creímos haberlo conocido. Con un sofá en forma de boca, un par de muebles y unas cortinas, Dalí crea la ilusión de un retrato de la artista de cine May West. Junto al refinamiento virtuoso del arte de Dalí, el arte del belga René Macri es de una simpleza lapidaria. Pero esto no afecta a su fuerza de convencimiento. Por el contrario, aquí se nos muestran las ideas más estrambóticas completamente intrincadas. Macri nos sorprende y nos encanta tal como él mismo dice, con poesía. Él rechaza toda interpretación de sus cuadros, no sólo la propia, sino también la de los críticos profesionales. y nos sorprende y nos sorprende y nos sorprende y nos sorprende. y nos sorprende y nos sorprende y nos sorprende. Al rechazar cualquier explicación de sus cuadros, Magritte sabe que muchos cuadros de los modernos se extraen de toda explicación. Despiertan asociaciones que son distintas para cada observador. Antes, los cuadros casi siempre contaban historias. Hoy proyectan estados de la mente y del alma. Podemos describir lo que vemos, pero no podemos hacer un recuento lógico. Y de hecho, lo fantástico siempre había sido una revelación de las ideas contra el conocimiento. Cosa que igualmente nos confirma enseguida nuestro próximo artista. Al igual que Magritte, Paul Delvaux es belga. Y con ello, habitante de una región que, desde Brueghels, pasando por Ensor y Delville, hasta Magritte y finalmente él, Delvaux ha creado más cosas fantásticas que cualquier otra parte de Europa. Desde 1979, cuando tenía 82 años, Delvaux puso sus cuadros en un museo propio. La fundación Paul Delvaux en la ciudad belga de Coxite, cerca del mar. La fascinación de los cuadros de Delvaux se encuentra en lo evidentemente que pinta sus sueños. Pero lo que para él se entiende por sí solo inquieta profundamente al público. Una mujer desnuda que se aparece abruptamente entre los vestidos siempre confunde la disposición del observador. Las mujeres desnudas que él a veces reparte por sus cuadros como si fueran estatuas son de hecho el elemento fantástico en los cuadros de Delvaux. Estas mujeres no entran en ningún tipo de contacto entre ellas. Si bien revelan sus cuerpos, de ningún modo revelan su alma. Muchas veces han interpretado mis cuadros, dice Delvaux. Algunas veces los han analizado. Todas las interpretaciones son válidas, cuando menos para el que las formula. Cada cabeza es un mundo, como dijeron los latinos. Cuando pinto, intento desenmarañar la época actual. Abandono el mundo exterior y me meto en mi cuadro. Me paseo por ahí y ahí vivo. Muestro lo que hago, pero de él nada sé. En una serie de cuadros de esqueletos, Delvaux se libera de la fascinación por el cuerpo y se dedica a la fascinación por la muerte. Delvaux se libera y se dedica a la fascinación por el cuerpo. Y se dedica a la fascinación por el cuerpo. Una firma de un cuadro de Max Ernst dice, El mundo es una fábula. Max Ernst nos narra esta fábula internándose alucinadamente en la esencia de las cosas cada vez con nuevas palabras. En algunos cuadros, la luna, o es el sol, se lleva toda la luz del mundo y las ciudades yacen abajo en un estado de vida mineral. Pueden volver a despertar, pero eso sucederá en un mundo después. Los surrealistas, dice Max Ernst, no copian sus sueños, se mueven libremente, audaz y evidentemente en la zona limítrofe entre el mundo interno y el externo. Y registran lo que ven ahí y lo que ahí viven y lo sacan en donde lo dicten sus instintos revolucionarios. y lo sacan en donde lo dicten En una serie de cuadros de vegetación, Max Ernst pinta de forma aparentemente realista las ganas de crecer, florecer y reproducirse. Pero bajo esta superficie saturada de clorofila se pasea la muerte. Se preparan las catástrofes que pueden amenazar y destruir toda la vida. Se trata de paisajes inquietantes, vistos por los ojos de un artista que pinta en la era del máximo riesgo a toda la vida. En el estilo de los antiguos pintores de bosques alemanes como Albrecht Aldorfer y la Escuela del Danubio, Max Ernst pinta un cuadro profético, Europa después de la lluvia. Deslavados por la lluvia de la guerra, nos muestra los escombros de nuestro viejo continente que se ha quedado vacío en el espíritu y en el alma. Richard Else es 10 años más joven que Max Ernst. También en sus inmanentes, sus paisajes que viven dentro de él, encontramos estructuras que no nos dejan esperar nada bueno. Se trata de restos de infierno de piedra y bosques embrujados mitad petrificados, mitad compuestos de extraños restos de vida orgánica. Sin embargo, también son las estructuras del palé ideal del cartero Sheval que nos encontramos el siglo pasado en Otrid. En 1936, Else pinta este cuadro al que él llama La Esperanza. Vamos a descubrir lo que la gente espera. La realidad que llegó nueve años después a este mundo, nadie la esperaba. La esperanza. La esperanza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!